Síntesis es un medio de comunicación que te da esa oportunidad. Síntesis te da la oportunidad de ser tú, de expresarte como tú sientes y de poder ser el verdadero vínculo entre la sociedad y las autoridades, sin limitarte y sobre todo sin ponerte barreras para poder decir y hacer lo que piensas. Creo que la única regla y la única base aquí es no faltarte el respeto como periodista, como reportero.